La Municipalidad de Punta Arenas y la Coordinación de Seguridad Pública de Magallanes dieron inicio a las obras de construcción del módulo de monitoreo de patrullaje preventivo en la población archipiélago de Chiloé. Se trata de un contenedor modular que es financiado por un monto de alrededor de 25 millones de pesos por parte del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Esto nos va a favorecer realmente aquí porque los vecinos lo necesitaban. Necesitamos una seguridad especialmente municipal ya que un carabinero no se pudo, pero teniendo seguridad municipal nosotros con eso ya estamos, pero más que pagado y la tranquilidad va a ser otra. Las carreras en las noches, ruidos molestos, violencia interfamiliar, entonces como estamos alejados del sector de la población, entonces prácticamente aquí esto es tierra de nadie. Pero tenemos la seguridad de que con esto se van a bajar muchos índices, tanto de violencia interfamiliar, las carreras nocturnas, eso es lo que nosotros queremos para nuestro sector. Es el primero que instala la municipalidad, este fue un tema que lo vimos como funcionaba en Maipú y en Puente Alto, con las cosas buenas, con las no tanto, justamente para poder adaptar este modelo a lo que es Punta Arena. Este sector pedía a gritos tener un módulo permanente, hoy tenemos estos millones de pesos, son 25 que están invertidos en este lugar, el día 30 vamos a estar ya inaugurando este módulo, como lo pequeño y la idea que Carabineros también lo pueda ocupar, esto va a estar las 24 horas. Por medio de un trabajo conjunto entre la directiva de la Junta de Vecinos número 48, Goleta Ancud, y los organismos locales, se acordó la utilización de recursos asignados al programa Somos Barrio, para la construcción e instalación del espacio de vigilancia, que servirá como base para el personal de seguridad pública municipal. Esto no obedece una decisión centralista, como generalmente estamos acostumbrados, que los proyectos ya vienen diseñados, ¿cierto? Sino que esto es parte de la decisión, precisamente, del sector de archipiélago de Chiloé, lo que es tremendamente importante para nosotros y para la comunidad en general. Sin lugar a dudas, la instalación de este módulo de monitoreo de patrullaje preventivo, va a aumentar la sensación de seguridad de los pobladores del sector sur de nuestra ciudad. La caseta estará emplazada en el predio del SECOF Doctor Damianovich. Su acceso y funcionamiento será completamente independiente al recinto de salud.